Muy buenas a todos, mi nombre es Sergio Portillo y hoy te traigo un tutorial donde voy a enseñarte a generar códigos de barra de forma fácil y rápida en Excel, como estos que tengo aquí. El primer paso es abrir nuestro navegador de internet favorito y nos vamos a dirigir a esta dirección de aquí. Os la dejaré en la descripción para que podáis copiarla y pegarla. Una vez que estamos en esta página, tenemos que descargarnos esta fuente que es gratuita. Para ello nos vamos a ir aquí a la derecha y vamos a pulsar sobre el botón descargar. Una vez se ha descargado, nos vamos a la carpeta descarga y vamos a descomprimir el fichero. Para ello pulsamos con el botón derecho y le vamos a dar a la opción extraer todo. Pulsamos en extraer y se nos abrirá el contenido del fichero sí. Nos vamos a ir aquí arriba a la pestaña vista, vamos a marcar este che de extensiones de nombre de archivo. Vamos a copiar este fichero de aquí, el que acaba en TTF, botón derecho, pulsamos en copiar y ahora nos vamos a ir a la siguiente ruta. En nuestro ordenador, aquí a la izquierda, nos vamos a ir al disco local C, nos vamos a ir a la carpeta Windows y vamos a buscar una carpeta que se llama Font. Aquí vamos a pulsar con el botón derecho en un sitio que esté en blanco y vamos a seleccionar pegar. He abierto el siguiente fichero Excel que tengo preparado para generar los códigos de barra. Como veis aquí tengo una lista de productos con un identificador y este identificador de aquí es el que vamos a convertir en código de barra para que los lectores al leerlo les aparezca este identificador. Para ello nos vamos a ir aquí a esta celda de aquí y vamos a poner igual y vamos a utilizar la función concatenar. Abrimos paréntesis, abrimos comillas, ponemos un asterisco entre comillas, punto y coma, vamos a seleccionar esta celda de aquí, punto y coma y otro asterisco entre comillas. Cerramos y nos resultará esto de aquí. Vamos a arrastrar hacia abajo para que se nos genere todo y una vez lo tenemos seleccionado y generado este código nos vamos a ir aquí arriba en la pestaña inicio a donde están las fuentes y vamos a seleccionar esta fuente que es nuestra nueva fuente. Seleccionamos y a continuación vamos a cambiar el tamaño para que los lectores de código de barra puedan leerlo bien. Voy a ponerle por ejemplo 48. Voy a agrandar esta columna aquí para que se vea bien y como veis ya tenemos generado todos nuestros códigos de barra y si probáis a leerlo con un lector pues os aparecerá el valor de cada celda. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad y si quieres seguir aprendiendo sobre informática aquí te dejo otro tutorial que te puede ayudar y si quieres ver más vídeos como este suscríbete aquí al canal y recuerda activar las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.